Es horrible tener la sensación de que no tenemos memoria. Nos ponemos a leer un libro y leemos una hoja cinco veces y nos damos cuenta de que o bien no hemos entendido nada y tenemos que volver a leerlo, o de que no somos capaces de concentrarnos. En el trabajo acabamos sintiendo miedo a perder nuestro puesto porque nos damos cuenta de que nos equivocamos mucho en errores que ante otras personas parecen súper tontos e incluso nos acusan de no estar prestando atención y nos sentimos fatal porque sí estamos prestando atención. Estamos poniendo todo nuestro interés y voluntad pero nos sentimos incapaces de retener información. Es como si no pudiéramos pensar ni razonar con claridad. Este síntoma mina mucho nuestra autoestima porque cada vez nos vemos menos capaces de rendir en el trabajo. Incluso muchas veces se nos trata de lentos o de que no estamos prestando atención, como te decía. Y nos crea una gran impotencia el no saber cómo hacer ver a los demás, hacerles entender que no es falta de interés, sino que realmente no somos capaces de ir más rápido mentalmente. Así que, aparte de sentir mucho dolor y mucho agotamiento, encima cada vez nos sentimos menos capaces de aprender cosas nuevas, de crecer, de desempeñar nuestro trabajo... ¡Gracias!